Y en el Senado avanzan iniciativas para regular la venta de productos con alto contenido calórico. Por un lado, Morena pide aumentar de 1.2 pesos a 5 pesos el impuesto por litro de refresco. Del otro, Acción Nacional busca prohibir la venta de comida chatarra a menores, como ya sucedió en Oaxaca. Para hablar más de esto, yo saludo en la línea telefónica al senador panista Raúl Paz. Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo estás? Hola, yo diría buenas tardes a ti y a todo el público que nos ve y nos escucha. Oye, pues ha causado mucha controversia esta iniciativa ya aprobada en Oaxaca y también Chad Andar en Chiapas, al menos. Y ahora la van a llevar a nivel nacional. Creo que lo más importante de esto, yo diría, es poner en la mesa de discusión este tema. Si algo no podemos negar es que en México hay 42 millones de adultos obesos, 22 millones de niños obesos, 16 millones de diabéticos y aproximadamente el 70% de la gente en nuestro país tienen enfermedades cardiovasculares y que nos alimentamos mal porque o somos obesos o estamos desnutridos. Y algo tenemos que hacer. Creo que con estos datos, en 10, 20, 30 años, si no hacemos algo hoy, nos vamos a arrepentir y sobre todo cuidar a nuestros niños, que es tan importante sobre el futuro de nuestro país. Por eso yo presenté la iniciativa, pero lo primero que dije cuando la presenté es que, y así me enseñaron en mi caso también, es que yo no soy dueño de ninguna verdad absoluta. Yo creo que ese es el camino, pero lo importante es ponerlo en la mesa. Por eso mandé unas cartas para el presidente de la Comisión de Salud, como el Estudio Legislativo Segundo, que fue donde las turnaron, para que se haga un ejercicio de parlamento abierto apenas se pueda. Yo como senador voy a empezar a hacer foros de parlamento abierto para escuchar a todos y que juntos podamos sacar una iniciativa para un México más saludable. Creo que lo que estamos viviendo hoy día, sin duda, y estamos pasando en estos últimos meses en el mundo, puede ayudar a sacar lo mejor de nosotros. Y que juntos logremos, y podemos ser ejemplos mejor para el mundo, de que en México podemos regular ese tipo de alimentos, podemos educar por otra vía, podemos ir reformulando y ayudando por otra para que tengamos una alimentación mejor para nuestros niños. Porque desgraciadamente y tristemente este tema de los virus llegó para quedarse. Esperemos que no venga otro muy pronto cuando nos hablamos de este, pero si algo también hemos aprendido, que el virus, si el huésped está bien alimentado y sano, no pasa nada. Si no, pues tiene muchas consecuencias. Oye, senador, desde los peros o principales peros que le han puesto a esta iniciativa, ha sido uno, que en realidad no resuelve ningún problema de obesidad, y dos, que le da un poquito en la torre o un muchito en la torre a los pequeñitos negocios, como las tienditas que ahorita, pues en este contexto de pandemia, pues apenas se están librándola, ¿no? Mira, no comparto esa visión, pero podemos escuchar tanto los industriales que lo dicen o los organizos que han manifestado eso, que lo he escuchado, pero creo que sin duda, hoy, como te dije en principio, estamos más alimentados. Y si vamos a cualquier tienda de las que acabamos de mencionar y revisamos la accesibilidad que tienen o dónde están colocados los distintos cosas que podamos comer o tomar, la gran mayoría son de alto contenido calórico y de alto contenido de azúcares. Y además hay un elemento, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, que casi está en todos, que el cuerpo no sabe ni pasarlo, según te dicen los que saben. Y así puedo irme con otro tipo de cosas que creo que tenemos que hacer algo. Entiendo la visión que ellos tienen, pero creo que si no cuidamos a los que hoy les compran, en un futuro, menos, porque esta gente nos vamos a estar muriendo. Si a alguien le conviene, creo que hagamos algo hoy donde todos estemos provocados y todos se damos algo. Esa es la industria, porque si no, hay industrias que se han acabado. ¿Qué pasó con CODA? ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿Guardando las comparaciones? Pero se tienen que renovar y creo que es una gran oportunidad para todos y para México. Pues ahí está, senador Raúl Paz. Te agradezco muchísimo estos minutos para esta emisión de Imagen Noticias. Te mando un abrazo. Igualmente. Y vamos a estar muy pendientes, volveremos a platicar. A la orden, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.